Que se inicia con sentimiento y sabor Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este mundo todavía no sé Si es que te importa o todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarte De contenterme o mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que te toro tocar el fondo Por precaución Cuántas veces se da para no arrañarte El corazón Callarme cuando a veces tengo ganas De reventar Pero el silencio sería más inmenso Vamos a cantarlo aquí para como dice Si tú no estás con Se me va Si tú no estás mi vida yo lo sé Y haré Si tú no estás aquí ¡Que viva la soltería! Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me como el coco Pensando en si te toco o no te toco Y tú que dices que no es importante Que hay otras cosas que valoras más Pero lo siento soy así de básico Y mis minutos son bastante locos Así que espero que me dé luz verte Pero cruzar Y demótrete que no soy de piedra Todo es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo Lo sabes bien Y que sin ti sería casi imposible Vamos a cantarlo fuerte otra vez Como dice Si tú no estás Si tú no estás mi vida yo lo sé Y haré Si tú no estás mi vida yo lo sé Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo lo sé Y haré Si tú no estás mi vida yo lo sé Y haré No puede ser No puedo seguir escondiéndome Lártame al mismo escudo Y la garganta con el mismo nudo Y haré Ahora no No puede ser Capaz que se termine todo Y no estás seguro Sin saltar este muro Si no estás Que viva la soltería Si tú no estás, mi vida se me va Se me va detrás de ti Buscando tu perfume y tus besos Sin ti no puedo vivir Si tú no estás, mi vida se me va Se me va detrás de ti El silencio sería más inmenso Si no estás, mi vida se me va detrás Si no toco tu cuerpo Si esa es Gípara ¡Jayson para él! ¡Sentimiento y sabor! ¡Oye! Si tú no estás, mi vida se me va Se me va detrás de ti ¡Ay, yo no sé! ¿Qué haré si tú no estás aquí? ¡Que vivan los amantes! ¡Que vivan los amores clandestinos! Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo y dos En un beso a todo pie Somos un café y un cenicero En el parque ya sabemos A la misma hora que al ser Somos unas hojas de algún libro Del poema que te escribo En un trozo de papel Somos un amor de fugitivo Si te saco a tu marido ¡Vamos a cantarlo fuerte aquí! ¡Para cómo dice! ¡A ver! Nosotros somos un amor ¡Como! Un gran amor Que sabía fiel y duele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el fin de la escurpa Todos sabemos que este amor Fragil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir No morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso De un puñado de argumentos Justificando el corte Somos la veur de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal y por tu piel Somos una cena que he vendido Porque quiero estar contigo Porque quieres tú también Somos en el suelo tu vestido Y la luz con cigarrillo dibuja ¡Vamos a cantarlo otra vez! ¡Cómo dice! Nosotros somos un amor ¡Un! Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el trino de las culpas Todos sabemos Que este amor Fragil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Somos en el cuento ¡Vamos ese encuentro Platesino Tiene el ser En tu marido ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Moyano! ¡Machurri! Somos el encuentro grande escrito Y a volver a amar De un gran amor ya sabe a miel y huele a trampa Somos el encuentro grande escrito Y a volver a amar Así vivimos tú y yo Amándonos Somos el encuentro grande escrito Y a volver a amar Y el de morir de amor será a tu lado Somos el encuentro grande escrito Y a volver a amar Y que vivan los amantes Los aplausos para mi orquesta por favor Oiga, vamos a seguir gozando Ya lo sabes, esto recién inicia aquí en Quimera Y por supuesto la voz de James O'Manuel Para recordar a los grandes éxitos de la salsa Ahora Hay un temita que estamos promocionando en las redes sociales Un nuevo lanzamiento Que muy pronto sale el video oficial Ojo Tito Arruentas en el piano Piro Music Oye Hugo Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercar Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearte nada de una manera loca Yo necesito Yo necesito controlar tu vida Saber quien te besa Quien te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche y tu llegar adivinando Día y noche y tu llegar adivinando Y ya no sé Con mi inocente excusa Pasar por tu casa Y ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera Yo morirme sin querer Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo Pero que algo contigo Algo contigo Que no quiero que tú sientas Que te lleno de placer Algo contigo Te quiero besar mamita Y que sea mi querer Algo contigo Algo Pero que algo contigo Algo contigo Algo contigo Cuando tú quieras bienvenido Algo contigo Algo contigo Algo Algo contigo Algo Algo contigo 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 Esas cosas, pasándome al oído Te juro, yo me estremezco todito Lo mando haces que de noche yo cierro la vergüenza Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiempo, me haces cariño en prohibidas Capas de encenderme Tiempo, y casi sin ganas Transforma tu alma Tiempo, a un montón de sueños Viajando en la cama Tiempo, y vuela, y vuela, y vuela Ancíbalos al viento Tiempo, que está en el volcán Que yo llevo por dentro Tiempo, y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Tiempo, y sobre tu pecho ¡Aplausos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cuando empezó a caer, el agua cero aquel que me trajo hasta a mí Fue una tarde gris y la lluvia cayó Y todo se modó lo que sentía por ti No me arrastraba con las cunetas, mi sentimiento y mi sufrimiento Se iban a alejar Aguacero y vas abragando mis ilusiones perdidas En la cuna del agua no entra, una parte de mi pinta Y caminando los amantes bajo el aguacero muy enamorado Y no sufriendo el silencio porque no estás a mi lado y sufro Ya la gota de lluvia caída se ha llevado un poco de su amor Y mi corazón se muere lentamente con la ronda Ya la gota de lluvia caída se ha llevado un poco de su amor Óyeme, Martín, el agua cero ¿Qué pasa, Jason? Es una lluvia caída se ha llevado un poco de su amor Es una lluvia caída se ha llevado un poco de su amor ¡Cachubi! 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 Es una lluvia caída se ha llevado un poco de su amor ¡Cachubi! Es una lluvia que me causa penas y dolores Es una lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que caída se ha llevado un poco de su amor La lluvia caída se ha llevado un poco de su amor ¡Ay! ¿Cuál es esa mujer? ¡Ay! ¡Chupi! ¡Chupi! La gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de su amor Y el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si en la lluvia Consuelto el que estoy llorando por ella Más de fracaso en fracaso Buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones Que yo siempre te brindé Si tú me quieres a mí Ya sabes cuánto te quiero Y por ti yo soy capaz De conquistarte el mundo entero Salme tu orgullo barato No te dejes regresar No te dejes regresar No te dejes regresar No te dejes regresar Que nunca te amé besar Regresar mi vida mía Nada de me reprochar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi alzar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi alzar Es tu reino Es tu reino mi alma El que eres todo mi alzar Regírame la calma Mi pasión, mi vida, mi loción Es tu reino mi alma Que no puedo más Que se dejo ya no hay tan preferida Regírame la calma ¿A qué te quiero en demostrar? Es tu reino mi alma Que una borcaba el mío No vas a encontrar Regírame la calma ¿En dónde estás, cachupí? Es tu reino mi alma Acádate de la tonta Regírame la calma Esta luna poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si eres bienvenido Regírame la calma No, no, no me castigues más Te lo pido Es tu reino mi alma Vida, te daré lo que tú muertas Regírame la calma Pide, vámonos de la humanidad Es tu reino mi alma Dónde a mi amor Mi corazón, pum, pum Regírame la calma Mi almada Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Ahí Mírate el pasito, mírate el pasito de cuatro Mírate el pasito, mírate el pasito Mírate el pasito, mírate el pasito de cuatro Con muchos y otra con pocos Ay bendito, va a chumbir ahí Oh, Más y yo, tú regresó ya Ven regresa arrevasita Que me han sido hasta tu altar Oh, Más y yo, tú regresó ya Vuelve y que regalo me tan es sabroso Come se le ha descargado Y con usted Edinson María La Chupín Y con usted El reto rebaja El reto El reto El reto del norte Rebaja Y el reto rebaja El reto de los perros El tóxico Y con usted Toque el lujo Es la trompeta La Chupín El maestro de los perros La tóxica Con Juancillo Oye Con Juancillo Tu regreso mamacita Y yo te digo Porque sé que volverás Con Juancillo Pero no importa Si la vida es una sola cosa buena Tú tienes que disfrutar Con Juancillo Con Juancillo Con Juancillo Con Juancillo tu regreso Con Juancillo tu regreso mamá Con Juancillo Con Juancillo Oye Y que venga Y que venga Que venga Y que venga Con Juancillo Con Juancillo Que yo quiero gozar Con Juancillo tu regreso mamá Vente Que tú sabes Que tú sabes Que no hay hombro Otra que te quiera más Muchacha, muchacha Y así suenan Los metales De Jameson Manuel Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Bienvenido a biches En la dirección musical Te desespero de tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Dejar amar Y si duerme No quiero molestar Porque estoy harto De tu amabilidad Cuando te encuentras Te siento vos de sal Seguro que esta noche Nunca se me olvidará Hoy voy a darme a la puga Va a meter a una locura Ya me hagas en operar Voy a escaparme Voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga Va a pensar en la cintura Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis cosas Siento y lleno Con ganas de vivir Hay experiencias Que quiero descubrir Un beso adeno Que me vuelve a extremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la puga Cometer a una locura Ya me quise de esperar Voy a escaparme Voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga Va a pensar en la cintura Quiero probar libertad Quiero probar libertad Me voy a olvidar Que en todas mis cosas Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente de madrugada Tocas pasiones de esas que abrazan Alguien que me haga vivir Esta noche yo me voy a escapar Hoy voy a darme a la puga Tantas olas me han matado Mira, mi corazón se arrebata Esta noche yo me voy a escapar Óyeme, óyeme Hoy voy a darme a la puga Me siento inquieto Con ganas de vivir Y era peneza para compartir Esta noche yo me voy a escapar Escapar, acabar Hoy voy a darme a la puga Hoy será tan distinto Hoy esta noche yo me voy a escapar Hoy voy a darme a la puga Verde el sembrero De tanta alzona La verdad Ya yo me fumé Ya yo me fumé Quiero nuevas experiencias, sentir otro querer Solo te quedé Solo, solito, solito me quedaré Ya yo te jugué Quiero rocas pasiones, que me hagan vivir Solo te quedé Solo, solo, solito me quedaré Ya yo te jugué Loco, loquito, loquito porque ahí yo estaré Solo te quedé Ay, no me voy a escapar, me voy a escapar, me voy De aventura Los aplausos para ustedes Vamos entonces a gozar con estos éxitos Pachurri Es así Amor Vamos a cantar, ¿ok? Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio en un silencio en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó Como dice ¿Quién le habría rompido? ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casas y las diez Él escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría rompido? ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¡Y que vivan los alderíos! ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Se durmió en el sillón Y el reloj marcó las tines ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? Soñando con el amor Y él se apareció en las diez ¿Quién le estará robando El amor de su vida? ¡Raca! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡U! ¡Otra vez! 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 ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Soñando sus madrugadas Soñando sus cabezas ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? Yo no sé Yo no sé qué está pasando ¿Quién te lo creería? ¿Quién le estará robando El amor de su vida? No me miren 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 Nota, qué sorpresa ver que otra vez Yo, hace poco pensaba en ti Es más linda que ayer, quizás más bonita Desde la última vez que te vi Dime, cómo pasa tu vida sin ti Yo, tu amor, ya no puedo vivir Sé lo que se puede hacer, intentar ser feliz Vamos a cantarlo, ¿cómo dice? Ayúdame, a ver Es tan difícil Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil pensarte en el rock Si aguardó en mi boca tu sabor Verte así, de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo quería Te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amarte Después de perderes fruta No te quiero amiga, te quiero amarte Te quiero, amarte Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo se sierpe Te quiero, amarte Que yo quiero adorarte, yo quiero sentirte Mami, que yo quiero mirarte Mami, que yo quiero mirarte Que de tu cuerpo agarresarte Te quiero amarte Sentir placer por las noches Placer por el día Te quiero amarte Te quiero amarte Que bonito, que bonito Oye amor Que linda que estás Te ves muy bien Eres tan fecha Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Muchísimas gracias Quimpará Esto fue Jason Manuel Y su orquesta Gracias, buenas noches Oye amor Que linda que estás Te ves muy bien Muy enfático Y nostálgico Como una prueba Mi amor Mi amor Llatico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Sin su ojo Vamos a cantarlo aquí Para comodizar Mi amor Con un ratito Es un iconostálgico Y platónico Tu química me pone tan sonámbulo Cuando llegues a mí La palabra me gusta a mí Oye amor A ver Oye amor Que Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corte Muy enfático Y nostálgico Como una prueba De mi amor Llatico Fantástico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Que amor No Cuando llegas a mí Cuando llegas a mí Amor Llatico Es un iconostálgico Y platónico Tu química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Tu química me pone tan sonámbulo Tu química me pone a mí tan romántico Que amor Que amor Llatico Me muero por ti Y mi chame Para por besarte, adorarte, sentirte, mimarte Pero por hacerte feliz Que amor Llatico Llatico Y mi chame Con esta sonámbulo Pero tu cara ve en cada rosa Que es que no eres tan hermosa Muchas gracias Quimbala Muchas gracias Buenas noches Por aquí tu oye Y son Manuán y su orquesta Óyelo ¡Oyelo!